...no escaparía a la tentación de la pantalla chica, donde se convierte en un seductor empedernido, gracias a su porte, en telenovelas como La Leona, Sor Juana Inés de la Cruz, Ébora o Amor en el Desierro. Carlota me necesita... todo lo que hago se convierte en desgracia. Perdóname, adorado. Forma parte de esa primera generación de histriones que dieron vida a la telenovela histórica con Carlota y Maximilien. En la que encarnó al archiduque de Austria magistralmente junto a otra extrañante, María Rivas. Raúl no me engañará. Si bien no llevo mi sangre, llevo mi apellido. Juegos del destino o el pecado de Oyuki, la lista de telenovelas exitosas es interminable. Los personajes de Murray siempre fueron fieles a la convicción humana y elegidos por el amor y capaces de enmendar los errores del pasado. Yo y tú, tú y yo, como quieras, pero esta vez para siempre. El actor detesivo Amando, o Amada Enemita, dejó dos de sus hijas, Gabriela y Rodrigo, la pasión por esa vocación que volvió de prestigio al caballero de la televisión. Elegante.